Ay, pero ¿por qué hace tanto frío? Yo no me voy a levantar, la verdad, me voy a acostar otro ratito, hace mucho frío. ¿Y ahora quién está tocando la puerta? Ay, no, deja ni dormir. Ay, no, pues me va a tocar ir a abrir la puerta porque no dejan de tocar. Hola, muy buenas tardes, mi nombre es Jessica, la señora Tomasa, su vecina del segundo piso, nos habló de usted y nos dijo que tal vez podría estar interesada. Es para darle un obsequio y es totalmente gratis que tengo aquí. Si tiene unos cuantos minutos y me lo permite, le puedo explicar. Ay, pero por supuesto, adelante, pase. Se puede sentar aquí, ¿gusta algo de tomar? ¿Tengo café o agua que gusta? Un cafecito, por favor, con dos de azúcar, si no es mucha molestia, gracias. Ay, pero muchas gracias por el café, está delicioso. Bueno, no le quito más su tiempo y les voy a explicar rapidito para poderle dar su obsequio, solo me tiene que contestar un par de preguntas. ¿Usted cocina muy a menudo? Pues a veces cocino todos los días, raro es el día que no cocino, pero sí, cocino todos los días, se podría decir. Bueno, como usted nos acaba de decir que sí cocina, aquí está su obsequio, es un cucharón sopero de acero inoxidable. Ahora ya solo le voy a hacer otras cuantas preguntas. ¿Usted usa extractor para hacer jugos? ¿O usa sartenes de acero inoxidable? ¿O usa filtro para filtrar el agua que bebe? Porque hoy en día el agua está muy contaminada. Y el agua de botella es muy gallina para la salud. Ah, bueno, en realidad yo no tengo sartenes de acero inoxidable, no tengo filtro de agua y no tengo extractor. Los sartenes que tengo son de esos que venden en Walmart. Es lo único que tengo. Bueno, usted no se debe de preocupar porque aquí le tengo la solución en abonos chiquitos y muy cómodos para su bolsillo. Y pues sí, así fue la historia. Después de que la mujer me vino a despertar para prepararle café, me dejó con una deuda de 10 mil dólares gracias a la vecina chismosa de allá arriba.